Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, seguimos activos con las canciones de Free Fire Y miren lo que tenemos en el día de hoy, Trap de Free Fire Remix, video oficial, Cracks, Feat, Mr. Steven, Tenino, Epidemic, Ñapa y Kevin Bean Ojo, Epidemic es el que cantó el trap a Mandela ¿Verdad? Sí Uy no, ya, ya Y Tenino, el de la 7-0 Uy no, acá sí que iba a quedar la embarra porque estas son las dos canciones que habíamos escuchado que estaban durísimas Y que nos dejaron la cabeza así como, oh no, no, de verdad Dejen un like, dejen un comentario y no se olviden de seguirnos en Twitch Aquí abajo está Twitch, suscríbanse a este canal también que estamos más activos que nunca Síganos en Instagram, vamos a estar ahí comentando y dándole corazón a toda la gente que nos sigue en Instagram Así que déjole play a este trap de Free Fire Remix, acá quedó la caga, acá explota todo tu desinachito Julio, hace poco ¿Qué es eso? ¿Pero qué? Es el Free Fire, es la vida real Aaaaaaaa Mira, mira, mira Uh, se basaron ¡Oh! Uuh ¡Qué exceso! ¿Qué exceso? ¿Qué exceso? ¡Uh! ¡Mira esa cara! Pero como lo dice, pon una pared, pon una pared, te imaginas ahí estáis jugando y te dicen, pon una pared, pon una pared, pon una pared, pon una pared. ¿Verdad? Está el Yolo y el... Nando. ¿Nando se llama? ¡Buena, duro! Ustedes le metieron ahí. Los cracks, ¿porno? ¡Oh! Oye, qué cruel. Tú no tienes amante porque no tienes dinero. Qué cruel. Oye, oye, todos pueden llegar a tener diamante, ¿ok? No sean tan crueles, por favor. No me corras tanto que te va a matar la zona. Deja de poner paredes que en mi dos se te encojona. ¡Ey! ¿Qué fue eso? Ahí está el... Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? ¡Frey Fire! ¡Frey Fire! ¡Frey Fire! ¡Frey Fire! ¡Está pegajosa usted, pega! ¡Frey Fire! ¡Mire! ¡Mire ese peinado! Pero ese peinado no me... ¡No, no, no! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. No me podías estar hablando en serio con ese peinado. ¡Oye, mira! ¡Frey Fire! ¡Frey Fire! ¡Frey Fire! Y pone en subtítulo. ¡Frey Fire! Pero mira ese peinado, por favor! ¡Dora, dona, dona, dona la perra! ¡Dora la explora! Oh, está duro Oh, está duro Oh Vaya Esperate Justo la pausé ahí, no sé qué venía Justo la pausé, Negra Flow dice Negra Flow Esperate, vamos a trazarla un poco No sé qué fue eso Esperate, vamos a trazarla, vamos a trazarla Ahora sí, ahora sí Ahora ¿Qué? ¿Qué huegao, Leon? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿En qué momento mi mamá? Es la mamá de epidemis ¿Verdad? ¿Y juega Free Fire? No te creo Y salió la mamá a jugar también Igual salgo en el video, cabrón ¡Vale, campero! Soy la gran maestra, pero soy la campero ¡Oh! ¡Campero! Oye, no, desarmó Está pegajosa Está todo, está todo el mundo acá, hermano Y basta la mamá En la cara, caro Todo lo ponente a lo derroto Siempre estoy pendiente ¡Uy, Yolo! ¡Nunca me desenfoco! Yo disparo a la cabeza Y tú disparas A lo loco Tengo muchas fortalezas Hacia mi ejército Convo ¡Uy! ¡Ay, el Yolo cantando ahí de en bow! Uso talco porque me sudan los dedos Uso talco porque me sudan los dedos Siempre a tipo cuando se arma el tiroteo Donde te metiste que ya no te veo Uso talco porque me sudan los dedos Tumalo Dale con el M4 casco Tumalo Dale con el M4 casco Tumalo Dale con el M4 casco Tumalo Duro, duro Yo soy el maestro, top global Número uno, a todos tocan pero me lo como Uno por uno, no me lo como estoy mucho pero como yo Ninguno, si es verdad que tú eres duro, vamos uno Contra uno, es que ahora vengo duro De matar ustedes, no pueden conmigo entonces Dura, me gustó, me gustó, está bueno Mira van en la 4x4 Gigante Buena y la vida real, está duro, está duro La bala pues yo tengo al final Free free fire, free free fire Free free fire, free free fire Está bueno, está bueno Ya viene Free fire, free free fire Free free fire, free free fire Está bueno, está bueno y me dieron ganas de jugar Ahí está Ahí está Tu chaleco va pa'l piso A tu escuela le doy piso Soy el Pichu, soy el Pichu Uuuu Tan duro Durísimo Aparte de jugar bien, cantan bien No, pero me encantó, me encantó Dejen un like, dejen un comentario Esos son profesionales en jugar free fire La gente también, por favor, aquí vamos a estar leyendo sus comentarios ¿Qué le pareció esta canción? A nosotros nos está dejando Hasta la mamá se metió a cantar ¿Qué es esto? Yo soy tendencia mundial No me puede imitar a amarela contra el... A amarela Estará ahí Tengo recetas cabeceiro a derrumbar Y me fui a trocar a la deje en el piso Traje la copeta doble tiro y te aniquilo Más de 100 millones de las latas, soy el Pio, soy el rey, coronamos... Y te piso, ey, no quiero que se esteren Si te pillo vas a hacer que yo te prende Pata con recortado, tengo un nene Y no manqueo uno pa' uno si se viene ¡Au! Tengo mucha precisión Te disparo la cabeza, yo no tengo compasión Cada bulto es una bala, yo no gasto munición Yo me siento poderoso, tengo el mejor escuadrón Cuanto me voy a voy a, yo no aguanto la emoción Durpecuatro, yo pienso, es el mejor de la región ¡Ya me mataron a la mamá! ¿Pero qué mataron? Espérate, espérate, espérate ¿Por qué mató a la mamá? Si la mamá es de él, es de su equipo Espérate, ¿qué es esto? A ver, pongámosla en cámara lenta Mataron a la... No, no, no pueden ser así ¿Cómo van a matar a la mamá? A ver, espérate No, 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 ahí está Ahí, cámara lenta Ahí está la mamá Pero cómo matan a la mamá No pueden ser así, no Son desgraciados Y eso que me había gustado el flow de la mamá No, la mataron ¿Quién? ¿Quién? ¡Halo! Ese es Halo De Shunfire ¿Es bueno? Sí Le quitaron el arma a la mamá Me voy acercando con silencio a la oponente Lo mido, lo ubico Fue un gusto conocerte Aparecido de repente Así desde la nada Y termino con tu vida Ah, o sea, tú me estás diciendo Que acá se juntaron Todos, pero todos, todos Todos, todos, todos Ay, no Todos los youtubers Falta el donato Ahí voy a quedar embarrado, ¿no? Sí Donato y air 16 Sí Oye, pero ese tiene el corte que tenía el donato antes, ¿o no? Sí ¿Qué? 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 El terror del equipo contrario A mí no me matan Siempre estoy un fire A ti haces fuera los tumbo en el aire Free Fire Está bueno, está bueno Está bueno Ahora Uh, ese peinado, me No sé Dale con la tonza Oye, dale con la tonza Los grass Buena Kevin Bay La ñapa Mister Stigme De niño Buena No, buena, buena El viña Produciendo ¿Por qué? El epidemia siempre termina con los finales El viña Produciendo ¿En viña? No, el viña Ah, el viña El viña Ya, ya, ok, mi gente Aquí, mi gente Llegaríamos hasta aquí Con esta reacción Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado No olvides suscribirte a este canal Y tocar la campanita de notificaciones Aquí me despido con el Nachito Nos vamos Muchas gracias Síganme en Twitch también No se olviden En Instagram En todo lo que ustedes quieran Nos vamos Free Free Fire Free Free Fire Adiós A Mandela ¿Qué fue eso? Oñichan No 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 No